Bueno, bienvenidos a todos de vuelta a Wildflowers, acordaos que el último día lo dejamos con la abuela, aquí vamos a hablar con la abuelita, abuelita que pasa loca, la abuelita que se tenía muy callado que forma parte de un aquelarre, quiere volver a tener flores en el jardín y plantamos tulipanes azules, si no recuerdo mal y quiere que le cosechemos habichuelas a Thomas, que es un poquito borde ¡Hala! Muy bien, a ver abuela, voy a ver como van las... oh, esta esta ya no, no, no esta aun, eso no esta aun... a ver, las zanahorias, las patatas y los tulipanes, me acuerdo que teníamos plantado uno de cada uno ¡Oh! no me queda agua, perdón, no lo había visto Exactamente, Thomas vino y dijo, pues no estás haciendo del todo mal, novata Aprende no sé que... pero bueno, si os fijáis aquí arriba, tenemos la barrita esa morada al lado de la de la energía No tenemos para crear, vale, y esto está ya... no, le quedan 4 horas, ok Vale, a ver, ¿qué misiones teníamos por hacer? Ahora el clarividente dice que construyes un escritorio en tu santuario, es verdad que piden un montón de cosas Luego, lo de la parcela, me falta una por construir, ahora cuando tengamos la tierra podemos hacer la que nos falta Y tenemos que craftear un cobertizo con Parker, vale, que solo nos falta la madera, ya tenemos el dinero Y las habichuelas, pues nada, creo que le falta mañana ya están, ¿no? creo Sí, mira, un día restante, vale A ver, teníamos que comprar cosas en lina, arroz, pero creo que ya lo hicimos A ver, el escritorio tendrá que ser abajo, porque la prensa de papel no es Fabrica velas, barrio de fermentación y exprimido Será en donde la escondilla está, barra trampilla A ver Quizás aquí Sí, escritorio, vale, necesitamos solo madera, así que vamos a construirlo ya Y lo vamos a poner, ¿dónde lo pongo? Aquí ¿Puedo juntarlo más para eso? No, a ver Aquí en las escaleras creo yo, mejor Ahí, perfecto Vale, ¿esto qué es? Ah, todo esto ya necesitaba cobre y hierro Vale, vale, ok Crafteado Tinta negra Ah, para eso necesitamos el calamar, es verdad Crear dos, crearte Yo creo que de momento ¿Cuánto nos pedían? No lo sé Crafteo dos Esto no sabemos todavía que es Vale Perfecto Y aquí no tenemos nada Ah, podemos castear esta Poción de potenciación de cosecha Aplica esta poción a las plazas para obtener más volumen en cada cosecha Dame, dame ¿Y cuánto tarda? Siete horas cincuenta Crea una Nice Vale Estamos crafteando ya la primera poción Not bad Y Vale Cuéntale al credividente que construiste el escritorio Vale, hay que ir por la noche Luego nos falta esto Que faltaban cuatro horas Que ahora yo no sé cuántas faltan A ver Nada, dos horas y pico O sea, sobre las doce lo tenemos Perfecto Pues vamos a pillar Algo de material y eso, ¿no? Ah, mira, aquí hay una Ahora ya puedo poner La que me falta Perfecto A ver Vale, ya tenemos otro Nice Siempre va bien tener abono Abono para mi huerto Cuántos me faltan Un mogollón A estos se podía No, el pequeñín El pequeñín, sí Mejorar las armas Ya me pedían materiales, ¿no? Que no tengo El cobertizo No sé para qué me hace falta Pero claro Habrá que hacerlo también Ah, me he gastado Claro, ahora ya no tengo el dinero Me he gastado los 50 en hacer el escritorio Así que Me va a tocar vender cosas, ¿no? Debería cocinar cosas Y venderlas Uy, mira Otro champi Y otra hierba Nice Mira un colibrí Ay, qué mono el colibrí Se podía rodar aquí O era en el de ayer No me acuerdo Vale, ya casi está Lo de Lo del este Lo del Estiércol ese El abono No tenía Uy, no me ha quedado Sí, sí, sí A ver ¿Qué podemos comer, Bonica? ¿Un coco? ¿No? ¿Podrías comer un coco? Espérate ¿Cómo se comía? No me acuerdo ¿Cómo, cómo, cómo? No me acuerdo ¿Cómo, cómo? Se me ha ido De la mente A ver Voy a recoger eso Que creo que ya está Es la una del mediodía Del martes Hay que ir por la noche A la que la Reconectar Ey, sí Me dan gusanos Nice Es verdad No me acordaba Y a este ahora Le faltan bastantes horas Bueno Entonces vamos a hacer Otro des Otro lecho La pregunta es Si lo pongo así No puedo pasar Pero es que si lo pongo así Yo creo que por ahí No puedo pisar Y tengo que venir Por aquí Por acá, ¿no? El problema va a ser Esto de aquí Ya está Eso me lo había pedido La abuela Pero ¿Cómo lo vas a poder plantar Hija de mi vida? Hola abuela Que ya tengo lo del lecho Y eso Bien Oh, coliflor Vale Vale A ver Y puedo cocinar algo Abu Me dejas cocinar algo ¿Me dejas cocinar algo? A ver ¿Qué puedo cocinar? ¿Qué tengo? Azúcar Sushi Los ingredientes señalados Con este símbolo Se pueden sustituir Por objetos diferentes Selecciona el ingrediente Para elegir un sustituto Anda Vaya Anda ¿Cuántos? Ah El que tiene los tres puntos Vale Me faltaría arroz Para sushi Es que verdad Tenía que comprar arroz ¿No? No tengo que comprar arroz O ya comía No me acuerdo Voy a ir A la tienda A ver si me Compra cosas Y le vendo cosas ¿No? Así puedo plantar Es que si me Pongo a cocinar Y demás Se me va a ir el tiempo Y cierran a las cinco ¿Está aquí Natalia? Sí ¿Qué ha pasado? Buen pelo ¿Negarías lo que tú misma dijiste? Don't make me laugh I'll drop my hammer again And yes I suppose I would have to deny this claim Thanks for letting me vent some steam Speaking of which I better get back to my forge Look I know coming to Fairhaven Was the right choice for me Maybe someday I'll tell you that story It's hard for me to even believe it sometimes Oh Recién conocida Tara y Natalia Acaban de conocerse Nice Logro desbloqueado Guay Puedo What's wrong The twins put bath bombs In my slack tub Again I just finished cleaning it out From the last time Los mellizos Los mellizos Que cabrón Eh A ver Para una nueva regadera Necesito hierro Y para el hierro Necesito obviamente Menas Todo menos Que todavía no podemos conseguir Así que nada Y no puedo conseguir nada De nada Y te puedo vender Solo madera Ok Está bien saberlo Hasta luego Natalia A ver La tienda de Lina Estaba aquí abajo Creo ¿No? ¿Veis? Es que estos son Muchos más simpáticos Que los del potion permit Hay de todo Gente más amable Gente menos Pero no como en el potion Que todos son en Moonbury Todos son súper Antipáticos Tío Las tres Ah si Ya ya Oh que bonito Ah tampoco es que tengan Muchas opciones aquí A ver Arroz Voy a comprar Cinco Y casi me quedo sin pasta Fuera temporada Puedo comprar De trigo De patata Y de habichuelas No compré yo De estas tengo cero De estas tengo dos Y de estas tengo una Pues voy a comprar De estas No tengo pasta O sea Me estoy arruinando Oh calabazas Y que te puedo vender El coco Te voy a vender Ahora puedes comprar Estos objetos Espinaca Avena Y semilla de zanahoria Nice También podrías vender Un montonazo De cosas Vale La perigena No te la puedo vender Aún Entonces si La bichola No te la puedo vender Pero estas tres cosas Vale Ahí Tiene que subir un montón Vale Perfecto Y esto cuesta Un mogollón Vale Ya está Hasta luego Lina Hola No me acuerdo Como te llamas Kai Kai Oye mi pana No bro Nah mi pana Uuuu Recién conocidos Venga Let's go Otro posible chochi Eh A ver Tu que vendías Mierdas varias No Planta de limonero Planta de granada Y canela Pero bueno Y todo esto es agotado Y te puedo vender papel Y también podré vender velas Y esto no se que es Y lana Ojo Hostia 90 Madre mía Es que este juego Mola tío Aquí todo el mundo Es simpático Al menos I feel good I feel good Quiero vender No me acuerdo No Elena Was such a great teacher She really loved kids What I like to have more Just auto Elena Está cadáver No A ver Vende Esto es vender No Uff Puedo vender Muchas cosas Te voy a vender El calamar Te voy a vender Esto Te voy a vender Esto Bien Uh Grillo Nice Y te voy a comprar Hostia Los gosanos Es un poco caro A ver Libro con recetas Para preparar Bagels de salmón ahumado Paella de marisco Coliguado de calamones Y sopa de pescado Ya pero es que no tengo mucha pasta Pero si es que te voy a comprar Uno con sanico ¿Vale? ¿Cuántos puedo comprar? 10 Vale Vende más para desbloquear ¿Qué le vendo? ¿Le vendo algún lenguadico más? Y me quedo los pochos ¿No? Para Para hacer la ensalada Y toda la historia Y ya ¿No? Yo creo que bien Y el grillo ¿Qué? Con el grillo serán Mejores Vamos a comprar un par de grillos Vamos a pescar Mientras se hace de noche A ver Era aquí abajo No A la derecha O sea a la izquierda Ay espera Voy a hablar con Sofía Hola Sofía Sofía me cae simpática Y ya está Pero hablarás italiano Pero hablarás italiano No solo cuatro palabras ¿No? A ver Vende más Esto es lo que me vende ella ¿No? También podrías vender Ok Vale Hasta luego Sofía Oye Oye ¿Está abierta La tienda de Julieta Está abierta La de flores Hola Doctora ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Hombre pues no No ¿Qué filosófica la esta? ¿Cuándo le podemos regalar cosas a la gente? Yo Yo Mira Estaba ahí Bruno No la había visto La Uy Esto es lo del pavo este Cameron 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 no estará aquí Ah sí Hola Cameron No pareces de fiar Que lo sepas Tiene sentido Muy bien Vale Oh son las 5 Mierda Me ha cerrado Julieta Ah Julieta estaba arriba ¿No? Me ha cerrado Julieta Tío Julieta estaba arriba No me ha dado tiempo Mira como Se mueven Me flipa Ahí está el alcalde No me apetece hablar Con el alcalde Uy aquí está Kim Con Kim si Hola Kim ¿Verdad? Hay otras islas Que todos son Superbordes Ella es Es ella Kim es ella Uy Hola Parker Sí 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 pero No sé Un poquito De calma Y eso No No sé Hola Angus ¿Cómo no he entendido La conversación Que estaban hablando Que estaban hablando De una aplicación ¿Qué estaban hablando de una aplicación? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Aquí se podía pescar O tenía que ir más a la izquierda Más a la izquierda Ay que no tengo energía Que soy subnormalísima Profunda Hola de Kaisaba Estoy jugando a Wild Flowers Una especie de Stardew Valley Muy kawaii En el que somos una bruja Y nos acabamos de enterar Porque nuestra abuela Va por las noches a una que la re Y al que vamos a ir ahora mismo Porque nos han pedido Que les llevemos papel y tinta Así que voy a ir para allá Que no tengo energía Ay la gatita La gatita estaba aquí Gata La gatita siempre está en el mismo sitio Gatita Oh bebé Ya ves Que bonita La Shaya Impostor Madre mía Como cuesta subir el corazoncito ahí A ver Hay algo por aquí Que pueda recoger del suelo Eso Eso del suelo Se puede recoger Parece un cacahuete Ah maní Un cacahuete Vale Vale pues voy a pillar las flores Estas que no me acuerdo Como se llaman Y Me voy para adentro Flor de luna Eso Con la coña Son casi las nueve Vale A ver que me cuenta El clarividente Mira la abuela No se pierde Ni una reunión Oli Rito de iniciación Cuando ya en tu casa Hayas escrito esto en papel recién hecho Sostén la ofrenda El cardo En la otra mano Vale Vale Sabrás que funcionó Si al terminar La ofrenda Desaparece Y sientes que agotaste Un poco de tu magia Así la página que hayas creado Será un encantamiento Y cuando lo tengas listo Llévaselo a la suma sacerdotisa Encantamiento encantador Usa tu escritorio Para crear el encantamiento De rito de iniciación Vale Venga Let's go La luz sigue la oscuridad Recuérdalo Vale Encantamiento nuevo Ya puedes crear el rito de iniciación Perfecto Me voy Porque luego no me contáis nada Así que me voy tirando para casa Que tengo un rato Como no me dejáis Teletransportarme Ni nada Ay Que me choco Vale Pues nos vamos a casa Vamos a dormir Porque no tengo magia Para hacer O sea Tengo magia Pero no tengo energía Perdón Eso quería decir Intentaré hacerlo de la magia Pero no sé si voy a necesitar energía También Si no me deja Pues mañana Primera Y si me deja Pues eso Que ya tenemos hecho Mañana Acabamos las habichuelas De Tomás Y se las llevaremos Las 8 Y hay que Plantar más cosas Hay que hacer Que la granja Nos de tinerito Que no tenemos mucho Vale Era aquí abajo El escritorio A ver Oh La poción está Remarca Tengo para Craftear otra Si Solo me deja De una en una Vale A ver Rito de iniciación Este encantamiento Es necesario Para quienes Deseen unirse A la que la re Venga Let's go Hecho Vale Entonces Mi pregunta es Como uso La poción Me deja Usarla aquí Ah si Poción de Aplica esta poción A las plantas Para obtener más volumen En cada cosecha Wuu Toma ya Y ahora Cuantas me va a dar 6 Nice Hace un 50% más No tengo Vale Pues venga A dormir Que ya es hora A ver Que tenemos aquí El encantamiento Que lo hemos hecho El cobertizo Hay que conseguir Madera para Parker Y esto Lo haremos esta tarde Vale Y luego A ver Los alimentos Podía Ay Es verdad Que tengo arroz Pero no sé Si necesito energía Para craftear Esto A ver Creo Esto Me faltaría Piña Y ají picante Que el ají picante Entiendo que es Guindilla No Estofado de pescado Ah se puede cambiar En verdad Y esto también Habichuela No Camote Col Si voy a Ah no tengo Tampoco Fuck Vale Entonces no puedo hacerla Que si no me quedo sin habichuelas Puedo hacer Otro de estos Vale Nice Risotos A dormir No Buena hora A las 12 Como me levanto Si deberíamos Venga va Let's go